Más nuestro Más nuestro Me gusta pedalear por las carreteras de Colombia y quisiera ser mejor que Rigoberto Urán para representar a Guambía y a Colombia Conformamos una escuela de formación deportiva Colombia Cultural MISAC con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la naturaleza con el hombre Soy William Yalanda de la comunidad guambiana Estoy preparando a los niños así como entrenador La importancia del deporte como por ejemplo para los jóvenes de ahora para no meterle en los vicios así como alcohólicos en otras cosas El ciclismo me gusta porque es un deporte muy sano me aleja de los vicios y quiero cuidar mi cuerpo Nuestros mayores y nuestras mamas dicen uno cuando ya comienza a gatear ya está haciendo un ejercicio un trabajo, una relación con la madre tierra Si nosotros vamos en el ciclismo o vamos alegremente respirando sin contaminación pero a la vez poniendo nuestro pensamiento nuestro cuerpo en función en resistencia En ese sentido pues el ciclismo es muy importante para el pueblo MISAC y el objetivo mío es unificar y a la vez sacar una selección indígena MISAC para competir a nivel nacional por ejemplo para Vuelta a Colombia o Vuelta a España Giro a Italia Tour de Francia eso y a pesar de eso pues seguir competiendo a nivel nacional e internacional Mi sueño es llegar lejos con los niños así preparando a los niños de aquí del Silvia La escuela de formación deportiva Colombia Cultural MISAC esa es como digamos la base el semillero que de ahí escogemos los biotipos para cada deporte o de acuerdo a la capacidad que tienen entonces por esa razón la escuela de formación deportiva es muy importante para el pueblo MISAC El proyecto de la escuela es hacer unos juegos mundiales acerca de los juegos tradicionales y unos juegos deportivos de los pueblos indígenas de todo el mundo un mundial ¡Gracias!